La paz es importante para Colombia, para que los jóvenes puedan vivir tranquilos, los niños jueguen tranquilos y podamos realizar nuestro proyecto de vida. No sé, acabar con estos 50 años de dolor, mucho dolor para el país sinceramente, y es súper importante. Se hablaría de paz, pero solamente no cuando firmamos con los grupos insurgentes, sino también cuando se apoya mucho al campesino. Porque la paz nos permite vivir en armonía, nos permite vivir tranquilos en comunidad, porque ya estamos cansados de tratarnos tan duro, y queremos que las generaciones que vienen puedan encontrar un mundo un poco mejor. Simplemente, queremos una paz. ¡Gracias!